Hola, Hannah. Hola, Raquel. Gracias por sentarse conmigo. Tú también. Empecemos. ¿Quién entrevistaste y por qué elegiste esta persona? Yo entrevisté mi abuela y elegí esta persona porque ella está retirada y ella es una persona en la época de mi vida. ¿Quién entrevistaste su entrevista y cuántos años está retirada? Yo entrevisté mi abuela también y ella está retirada por 10 años. En el pasado, ella trabajó como un abogado. Después de hablar con ella, ¿cómo cambió sus pensamientos sobre el respeto de las personas mayores? Después de hablar con ella, yo respeto mi abuela y muchos personas mayores. Las personas mayores tienen una influencia y tienen unidad de la comunidad de los niños. ¿Cuáles son las actividades que su abuela hace en el centro de la comunidad? ¿Cuáles son las actividades que su abuela hace en el centro de la comunidad? ¿Cómo contribuyé su abuela en la sociedad? Mi abuela contribuyé mucho a su comunidad. Ella está en una organización que pasa el tiempo con personas que no tiene familia o tiene familia muy lejos. Ella pasea en los parques con otras personas viejas. Ella juega cartas y juega juegos de mesa con niños y lee con niños también. Muy bueno. ¿Cómo cambia sus actividades cuando su abuela retiró? Cuando mi abuela retiró tiene más tiempo para hacer fundos y comunicar con otras personas en la sociedad, a ella le gusta la comunidad de la sinagoga y es un placer para ella ayudar a los eventos. También visite una escuela y enseña a los chicos y chicas y lee libros a ellos como su abuela. Y mi abuelo colecta libros y los da a chicos y chicas en un hospital. Bien, gracias por tu tiempo. Sí, también. Fue una buena entrevista. Adiós. Adiós.